Fonzi, Chihuahua Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes si no seas conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Supe, 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 supe Supe, supe Quiero te regar tu pero quiero ser tu ritmo Que le enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo de sube pasar tu sonras de peligro Hasta provocar tus gritos Deja que miresan a 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 miresa a miresan 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 a mires No vamos pegando poquito a poquito Y es que sabe que ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero respirar tu pelo Quiero ser tu pelo